La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Un placer recibirlos aquí en Cocina Rica. Pónganse cómodos, empezamos a cocinar. Está la profe Miriam Vera lista, presta con una receta deliciosa dulce. Una receta dulce y una forma particular de presentar una compota con una masa integral y la vamos a llamar salvaditas de frutas. ¡Ah, qué rico! Entonces, las frutas que vos elijas para el relleno, vamos a un tipo empanada, o sea, lo que vos como quieras presentar. Lo importante es que sepas cómo hacer la masa, cómo hacer una buena compota, que ya tengo terminada, pero lo vuelvo nomás a colocar acá. Bueno, compota de manzana en este caso. Las manzanas voy a pelar, voy a cortar en gajos. ¡Qué rico y saludable! Sí, voy a poner un poco, un poco nada más de agua y edulcorante. Hoy vamos a trabajar todo con edulcorante. Ok. Sí. Por ahí de repente sí es para diabéticos, entonces... Ya sería súper, porque la masa integral... Yo digo, diabetes, alimentación saludable. Sería una alimentación para todos. Así es. Porque está todo controlado, ya sea hidrato de carbono, azúcares, proteínas, un montón de características tiene en la alimentación del diabético y por eso se le considera la más saludable entre todas. Manzana que hay todo el año, manzana verde, manzana roja, también podría ser pera. Pera, piña, sí, pero lo que no hay que mezclar, si es para diabéticos, mucha fruta. O sea, que de una sola, entonces vamos a ir haciendo. Y tengo un montón de fibras también. Y en este caso, la compota es para diabéticos, pero nosotros no vamos a hacer la masa para diabéticos porque voy a usar azúcar negra. Ah, bueno, bueno. Si yo voy a hacer todo para diabéticos, entonces saco la azúcar negra y reemplazo por edulcorante totalmente. Ah, pero para cocción, ¿verdad? Sí, y me parece interesante mostrarle un poquito a la gente la coloración del azúcar negra, porque primero tenemos la miel negra, después ya viene elaborado ya este color el azúcar. La humedad que tiene, ¿verdad? Tiene muchísima humedad y tiene un aroma muy a miel todavía. Sí. Y después viene este azúcar morena, azúcar rubia, y después está el azúcar cristal blanca que nosotros lo conocemos. Que pasó por más procesos, ¿eh? Sí. Es la misma azúcar nada más que pasó por muchos más procesos. Solamente que este fue la miel antes de esta azúcar. Es lo más natural que tenemos. Sí, lo más natural. Bueno, vamos a hacer una masa y antes de hacerla todo el amasijo, voy a trabajar con una masa, un fermento previo. Nosotros también le llamamos empanadería masa esponja. Entonces, utilizamos de la totalidad de la harina que me propone en la receta, una parte para poder hacer este fermento previo. Con levadura, ¿eh? Bueno, totalidad de levadura, un poquito de la harina que hayamos elegido, como 500 gramos en este caso seguramente me puso acá Rosita. Bueno, agua para hidratar la levadura. Agua natural, agua tempradita, que no sea fría. Sí. Generalmente yo opto por el agua de la canilla nomás. Natural. Sí. Ahí está, compota de manzanas. Y la compota acá ya le voy a apagar. Te voy a hacer esto. Sí, esto sí. A ver si te molesta un poquito. Sí. Ahí está. Va a molestar. Ahí está. Sí. Bueno, acá tenemos la compota. Yo le voy a pedir a Vero que me saque. Voy a reducir el... ¿Sacamos el líquido? Sí, la jalea, por decir así. Ok. El líquido va a quedar acá. Vamos a ir reduciendo para... Ah, al revés. Sí, al revés. Vamos a utilizar para pincelar después de salir del horno el formato que le vamos a dar. También le va a dar sabor a la manzana. Sí, le va a dar sabor. Y utilizamos así toda. Muy bien. Acá nuestra masa esponjita. Algún cítrico también podría ir. Así que hay ralladura, ¿verdad? Hay ralladura de naranja o de limón. De limón. Sí. Acá se huele a... A vainilla. A vainilla. Sí, a vainilla. Con la manzana que es tan rica. Sí. Y manzana con... ¿Con qué viene bien también? Con canela. Con canela. Con canela. Con canela siempre. Eso ya va en gusto, ¿verdad? Sí. Vos sabés que hay mucha gente que no le gusta la canela. Pero... Por lo general pasa eso, ¿eh? Es raro. Quiero que me hagas el remange del otro todavía. Claro. Ahí está. Hay que estar cómodos en la cocina, ¿eh? Sí. La idea es que no toque la ropa, la harina o el preparado. Y cuando vamos a amasar, generalmente utilizamos mucho la mano. Para el amasado. Acá está un poco todavía con... ¿Crees que prenda esto? Un pedido... Sí. Pero lento, lento nada más. Con un pedido de agua, un poquitito. Ahí está. Para que se integren bien los secos. Acá solamente es harina y agua. Y vamos a dejar en reposo. Y después vamos a mezclar los otros... No lleva huevo y no lleva leche, ¿eh? Y no, vamos a tener un poquito en cuenta. Bueno. Pero si quieren poner, no hay problema. Esta es la receta. Porque de repente queremos agregarle elementos enriquecedores. Entonces, sí. No está prohibido. Pero medio que tenemos que saber ya tener más manejo, ¿verdad? Sí. Para las proporciones. Para las proporciones. Que de repente te da una proporción de agua. Y si vas a poner huevo, entonces vas restando. Hay que ir restando. Ahí está. Este es el amasijo. Yo le amo mucho a este material. Ay, sí. ¿Qué haríamos en este, verdad? Realmente. El cornel ayuda muchísimo. La levadura, la harina. Y bueno, en ese caso, hacer este fermento previo o esta esponjita. A ver, sí. Que ya ayuda después a integrar todo. Más fácil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hacemos en panadería este fermento previo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque generalmente aseguramos el éxito de levado en el horno. En el punteo final. Acá, en este caso, realmente no va a tener mucho volumen. Pero hay panes que de repente quiero que luzca bastante voluminoso. Entonces, para estabilizar. Es como más fuerza, ¿verdad? Sí, para estabilizar en el punteo final. Y también se chequea. De repente, si tenía algún problemita la levadura, ya no hicimos más gastos con los demás ingredientes. Ya pudimos darnos cuenta si estaba bien. Si acá no levó, es bueno, anda la levadura. Así es. Bueno, entonces, a ver, voy a colocar acá. Bueno, harina. Harina. Y me va a servir este para protegerla un poquito acá. Perfecto. Para poder agregarle dentro de un ratito. Harina de salvado. Salvado. Salvado fino sería acá. Porque hay salvado grueso y un poquito más fino. Bueno, sí, sí, sí. Acá está la avena. Que la avena también se puede procesar si queremos más. Sí. ¿Verdad? Está. Y acá lo tenemos un poquito de sal, pero apenas. Apenitas, apenitas. Ahí está. Siempre en las recetas dulces va un poquito del equilibrio de la sal. Del equilibrio. Bueno, acá tengo... Entonces, la canela opcional. Extracto de malta. Ah, ok. ¿Y el azúcar? ¿En este punto va? Azúcar va a ir acá también. Todo junto. Bueno, muy bien. Estamos con las manos en la masa. Hoy es una receta dulce, pero es súper, súper saludable y dietética. ¿Verdad, Miriam? Así mismo. Así que a la vuelta de la pausa no se pierdan detalles que los esperamos. Vuelta a la pausa. Acá ya estamos, aromas a vainilla, manzanita, compota. Mmm, invita, invita a compartir, ¿verdad? Un cocido, un mate. Sí, sí. Bueno. Nos quedamos en la masa. Nos quedamos en la masa. Generalmente colocamos la masa de esponja y cuesta muchísimo integrar. Entonces, si ponemos en pequeños pedacitos... Esa es la práctica, ¿verdad? Sí, así la enseño a mis alumnos también. Esa es la generosidad de querer compartir lo que ya aprendiste. Sí, ahí está. Esto está bien, bien. Agua, ya está eso. Sí, ¿verdad? Apagamos. Sí, colocamos el agua. Y si nos gusta un poquito de canela ya en la masa... Ah, se va a ir integrando, ¿verdad? Entonces vamos a ir, sí, haciendo una masa bastante flojita, por decir así, para poder manejarla. Porque esta masa podemos estirar, hacerle como formato de pancitos chip y rellenar, que es mucho más fácil. O si no, podemos estirar como para hacer disco de empanada y darle el formato para que reciba al relleno. Hasta podemos ponerle esos pancitos que también pasas de uva por el interior, ¿verdad? Acá ya va, ya le vas a hacer una variedad... Es una masa clara, básica. Me gusta. Ahí está. Vamos con el agüita. ¿Puedo ponerle leche? Sí, no hay problema, puedo ponerle leche. ¿Ves que ya no se visualiza tanto la masa esponja? Aquí si le ponemos... Es cierto. Es así, entera, cuesta integrar. Y siempre reiteramos de que cuando hay harina integral, avena, siempre los líquidos son un poquito más que si no fuesen integrales, ¿verdad? Sí. Ahí me fui ya con todo. Necesito más hidratación. Porque sé que va a ir todito. Sí. ¿Ven? Ahí ya tengo una masa adelantada que está elevada. Esto sí, tenemos que hacer nuestra masa. Amasar bien hasta que... Amasarla bien. Claro. Hasta que me quede... Tengo por ahí harina extra. Sí, ahí a un costadito. Ven, es una masa pegajosa. No se asusten porque así debe ser. Sí, chiquitito nada más. En el reposo se va a hidratar todas las fibras, entonces va a llegar a su punto exacto. Sí. Esta coloración oscurita le da el azúcar. El azúcar, el salvado y a su vez también la canelita. La canela. Vamos a sacar un chiquito de las manos para poder amasar. Este también es un secreto en panadería. Si se te pega mucho por las manos, tu masa, sacale todo para poder avanzar. Porque cuanto más se pega, realmente se te va a quedar pegado. Porque al lavar hacemos más en grudo otra vez. Entonces de esta forma con la harina que es seco, retiramos mucho mejor. Te muestro cómo queda. Acá más o menos está mi querido cornet que la tengo al lado. Voy a ir cortando para ayudar. Como es una masa bastante blanda, entonces para que no se me pegue tanto de comienzo como vieron, voy a estar cortando. Y el trabajo hace que se me pegue, ¿verdad? Sí. El trabajo hace que se vaya despegando tanto de la mesada como de las manos. Ahí está. Y vamos a trabajarla hasta que me quede suave, bien lisita. Ahí me pongo un poquito de harina y voy a ir sobando. Ahí está. Esto podríamos hacer pancitos, dijiste, ¿verdad? Totalmente. Qué bueno. Porque a la hora de la merienda a veces, bueno, si no vamos a tu negocio y podés ser adquirir de todo. Pero si no, a gusto de nosotros, ¿verdad? Hacer nuestros pancitos al gusto nuestro. Vamos a dejarla un reposo en algún recipiente. Allá lo tenemos. Esto es así, siempre es así cuando trabajamos con levaduras, el mismo proceso, ¿verdad? Van variando los ingredientes, pero el proceso es el mismo, ¿eh? Dejar levadar, trabajar hasta que esté liso, integrado. Ahí está. Y que descanse después de que lo torturamos amasando. Este debería de amasarse un poco más. Entonces, en casa, cuando ustedes van a tener mucho más tiempo, yo quiero sacarme de las manos un poquito lo que tengo pegoteado. Y tengo una masa que ya está elevada, que le voy a dar formato con la compota de la fruta que hoy yo elegí, manzana. Perfecto. De una formita especial, tipo persianitas, ¿verdad? Sí. Que se puede apreciar el relleno. Acá tengo una que me preparó Rosita. Esto no va a formar parte de ninguna masa ya porque es el exceso. Acá te doy. Acá. Listo. Tengo acá harina. Como les dije, podemos hacer como estirando para hacer discos. Ah, y a cada gusto, ¿eh? Esta es la parte que decís, todo resultó como tenía que ser. Estamos por buen camino, la masa se estira. Ahí está. Ahí está. Voy a mostrar uno. No, hay que hacer muy fina, como los discos. Un poquito grosita. Es una masa dulce, así que va a dar gusto comerla. Voy a cortar este para mostrarle la otra forma. Este es como cuando bolleamos pancito chip. Lo vamos a dejar un ratito. Esto podríamos poner un poquito de mermelada en el centro también, ¿verdad? Acá la imaginación, vuela, vuela, vuela. Claro, claro, claro. Acá. Voy a cortar uno. A ver, ¿cómo haríamos? Ah, ok. Este es mi cortante, súper cortante de... De batalla, de batalla. De batalla, sí. Sí. Con esto comenzamos. ¿En serio? A hacer las hamburguesas normales, como le llamamos. Tenés que guardar eso, porque esas cosas tienen historia, ¿eh? Ahí está, el uso. ¿Vas a mostrar uno o a la vuelta de la pausa? Uno, uno, uno. Uno, uno nada más. Relleno. Sí. Puedo poner uno, dos. Dos. Y después... Ah, qué buena empanada. Sí. Y después, para que se vea el relleno... Unos cortecitos. Unos cortecitos. Ahí está. Uh. Ahí. Y ahí va a brotar el juguito, la manzana, que se entienda de qué se trata. Establecemos la pausita, Miriam. Sí, genial, genial. Vamos a hacer una buena cantidad. Así que a la vuelta de la pausa los esperamos. Cafecito de por medio, cocido, tererelo. Lo que les guste. A la vuelta de la pausa. A la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete! 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 salvaditas con fruta mirá que lindo que quedan estas son un poquito más grandes las mamás pero uno elige el tamaño esa es la opción ¿verdad? sería una porción para un desayuno para acompañar en días y de repente ese calor yogur un jugo de fruta y también si es que te gusta por ejemplo a mí me gusta con cocido con leche y quien más quien menos tenemos una amiga que está por problemas de salud o porque se está cuidando que le gusta este tipo de preparaciones entonces que mejor que hacerle llevarle ¿verdad? a compartir un lindo presente y diferente por sobre todas las cosas hecho con tus propias manos bueno ese almíbar que le da mucho sabor y brillo también ¿verdad? super tentadoras Miriam espectacular yo voy a ir maquillándole a esto me parece bien y vamos viendo la receta porque tenemos muchos ingredientes para la masa que estoy segura que quieren anotar bien bien las proporciones masa integral para estas salvaditas con fruta vamos a necesitar 750 gramos de harina tres ceros 100 gramos de levadura copalsa 150 gramos de salvado de trigo 100 gramos de azúcar negra 50 gramos de manteca coop media cucharadita de sal 500 centímetros cúbicos de agua frutas a elección puede ser ciruela manzana durazno una cucharada de extracto de malta copalsa y 150 gramos de avena ahí está y la fruta en compota siempre en compota claro 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 que fue la previa para ponerla cocina la opción de fruta siempre en compota porque la cocción de la masa es muy rápida entonces el relleno si bien uno puede consumir la manzana cruda es más rica es más rica claro que sí bueno excelente la receta del día de hoy yo sé que esas masas van a ir a formar parte de tu recetario para tenerlo a mano y hacerlo lo antes posible pónganse a hacer las cosas ¿verdad? a practicar yo sé que hacen sí, sí, sí claro que sí gracias por la compañía como les decimos siempre de todos los días gracias por estar ahí por acompañarnos nosotros prometemos siempre tratar de traer sorpresas en las recetas ¿verdad? nuevas técnicas y nuevos ingredientes con cosas que manejamos compota hacemos masas hacemos pero son otras opciones y otras presentaciones que estoy segura que les va a encantar yo también gracias Miriam gracias por la compañía que estén muy bien chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fue una revisación de Alicante